El hoy gracias Jesús, por haberme contado, por haberme salvado. El hoy gracias Jesús, el hoy gracias Jesús, por haberme contado, por haberme salvado. El hoy gracias Jesús, por haberme contado, por haberme salvado. El hoy gracias Jesús, por haberme contado, por haberme salvado. El hoy gracias Jesús, el hoy gracias Jesús, por haberme contado, por haberme salvado. El hoy gracias Jesús, el hoy gracias Jesús, el hoy gracias Jesús, por haberme contado, por haberme contado, por haberme salvado. El hoy gracias Jesús.